Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que los compañeros todos están muy motivados. Sabemos que no podemos contestar ahora el domingo. Una láctima para todos, pero tenemos que seguir adelante, ya que Uruguay es uno de los mejores, es el mejor de América ahora. Y vamos a ir en busca de Chum, solamente. ¿Qué hicieron hoy día? Porque no sé, no sé, nos permitió lo que se pueda contar de la práctica de hoy. Nada, sencillamente trabajamos prácticos ya planeando más o menos para el partido que quieren también. André, André, ¿cómo estás? ¿Usted le cuenta con la posibilidad de que si te hiciste otra oportunidad de marcar? Porque es una situación que todavía se quedó con la bronca y no fuera a contar con el gol. Sí, obviamente sí, ¿no? Todo el anteo, todo atacante gusta siempre hacer goles, ¿no? Si te presento, bueno. André, ¿sí te quedaste con la bronca ahí en la situación? Obviamente sí, porque fue una actuación clara, lástima que no marqué, pero yo tendría más de acuerdo. André, ¿cómo estás? ¿Siente que hay una mayor presión en el grupo por sacar un buen resultado? No sé si mayor presión, ya que ya venimos campeón, como todos sabemos. Hicimos un gran partido contra Colombia. ¿Qué línea es bueno? Gracias, porque con goles en los... Ah, ¿estás capaz de contestar? No, va a traer el panel en los goles, ¿no? Ah, lo han mandado, te ponen, lo han mandado. No, no hay nada de presión. ¡Cúbrate! El grupo, sí, vuelve siempre muy unido y con todas las ganas. Gracias. Bueno, gracias. Muy un Uruguay, campeón de América, con todas sus figuras en el firstario. ¿Es utópico pensar en una victoria en el Montevideo, André? Muerte. Ese, lo que nosotros vamos a ir a proponer a este campo es ir por la victoria, obviamente. Más allá de lo que pueda pasar, aún no sabemos lo que pueda. ¿Cómo encarar este partido? Nada, con la misma actitud y siempre con la misma actitud. Sabemos que tenemos muchas ganas, pero... No, 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 no. André, ¿qué tal? ¿Cómo te va? En Uruguay, ¿sala la posibilidad de que puedan jugar con línea de tres en cambio de sistema en relación con el último partido con Venezuela? ¿Qué tan metajoso puede resultar esto para Perú? No sé si es ventajoso o de ventaja, pero nosotros tenemos que, más que todo, preocuparnos por nosotros, saltar y corregir nuestros errores y nuestra actitud es tratar de hacerlo más seguido. André, ¿cómo estás? Bueno, ¿sientes que van a encontrar y que ustedes también pueden aprovechar ahí la presión que va a tener Uruguay debido al resultado adverso? Ellos necesitaban ganar en casa, antes de que ellos no estuvieron, hoy se sienten obligados. ¿Crees que ese también se podría utilizar como un arma? Capaz sí, capaz sí, capaz no. Como te digo, no acabamos tirando nuestras cosas y a ver lo que pasa.